Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a Tecnología Automotriz con Inatco Internacional. Don Antonio Hurtado, uno de nuestros suscriptores, hace un tiempo atrás tuvo una fallita en un vehículo en donde al abrir el switch, encender el vehículo, encendía el electroventilador. Le dimos algunas soluciones, creo que le sirvieron de ayuda y de guía, pero algo que me gustó es lo que nos comparte después y por eso traigo a colación este video, en donde lo absurdo que puede ser a veces las respuestas que usted puede encontrar en diferentes grupos que hoy en día tenemos. Hoy en día tenemos grupos de Facebook, WhatsApp, bueno, infinidad de servicios de consultoría. La falla de este vehículo era que se quedaba encendido el electroventilador, apenas abría el switch o encendía el vehículo, quedaba encendido el electroventilador. Pues lógicamente aquí tendría que haber sensor de temperatura, habría podido ser la falla inclusive en computadora, en relé, relay, bueno, todo ese tipo de elementos. Él encontró que la falla era la mala conexión en el sensor, los pines de conexión estaban sueltos, lo corrigió y listo. Pero algo que él me comparte y que me pareció bien hacer este video es porque dentro de lo que él recibió en servicio de asesoría, que no fue con Inaco lógicamente, no sé con quién, me dice lo siguiente, algo que me dejaron perplejo fueron dos respuestas que me dieron para esta falla, como por ejemplo, que la falla podía ser una falla en la bomba de combustible, o la otra que podía ser un bombillo de stop dañado, también lo hacía, algo que es absurdo. Inclusive me gusta el comentario que hace don Antonio que me pareció gracioso, dice, si esto es así que no lo creo, a los que diseñaron el sistema eléctrico de ese auto deberían encancelarlos por brutos. O sea, no tiene nada que ver una falla de desconexión de una bomba de combustible, o que fuera la bomba de combustible, como dice aquí, la que producía ese daño, no tiene nada que ver con que se me encienda el testigo, el electroventilador, o menos un tercer stop, o un bombillo del stop, puede ser del tercer stop o cualquier stop dañado, no tiene absolutamente nada que ver. Este video lo hago con el único objetivo y motivo de que, por favor, no se dejen guiar, sobre todo en estos grupos que existen de mucha consultoría, etcétera, porque a veces responden preguntas inexpertas, o aquí diría, con muy bajo conocimiento técnico, o ya puede ser sin oficio. ¿Por qué? Porque sencillamente, uno cuando busca una consultoría, una asesoría, siempre busca es, ayúdenme, no me confundan. Eso es cierto, amigos. Entonces, ayúdenme, no me confundan. Y si no sabe, no me diga nada, porque me va a confundir, o me va a guiar, o me va a hacer un procedimiento que no es tan bueno. Amigos, siempre es bueno guiarse por profesionales, por expertos. Ese servicio lo tenemos nosotros en Inasco. Nosotros somos una red de asesoría de consultoría profesional, en donde el personal que responde a sus consultas son todos totalmente capacitados, expertos, y aún personas dentro de la misma red son profesionales. Entonces, aquí no adivinamos, Inasco no adivina, ni le damos a una respuesta que no tenga nada que ver con la pregunta que usted probablemente algún día nos haga. Con respecto a las redes y este tipo de servicio, pues, usen las Amigos, pues a la final es un servicio de consultoría libre y gratuito, pero mucho cuidado, mucho cuidado porque puede cometer errores o cambiar piezas o repuestos que no había necesidad. Y a la final, yo lo considero como que estamos adivinando. Eso es más adivinar que realmente trabajar en una forma muy técnica o muy tecnológica. Entonces, pilas con las consultas que ustedes reciben cuando hagan algún tipo de preguntas. Bienvenidos, amigos. Como les dije, Inasco Internacional es una red de asesoría y consultoría. Ahora en el link les dejo para los que quieran ingresar a nuestra red, donde te dan asesoría, consultoría, capacitación, entrenamiento, para usted, para su taller, para cada día volvernos mejores. Amigos, que estén muy bien.